El boleto únicamente 40 pesitos señores, recuerden que será para una buena causa para apoyar a la maquilla por ahí para hacer los manos que son los soldarios donde no hace falta Día 3 de mayo, recuerden, aquí está el carrito Estamos listos, el hombre allá en Rilita abriendo pierna Observa al Pikachu, el derecho de la confección Niño travieso, el hombre encargado En al lado, suénteselo, ahí lleva el Pikachu Así que quiere ir el zapato, ¿qué te lo dijo? Punte frente, punte frente El hombre se va, el hombre se espera Ahí le está sin duda Ahí se aperta el zapato con las puras piernas ¡Mirado, amigo! ¡Mirado! ¡Ese es el celular del lojito y del lojito! ¡Qué bárbaro, tan bárbaro! ¡Mirado, amigo! ¡Mirado, mierda!